Yo sé que me acaban de confirmar, yo sé que estamos un poquito adelantados en la agenda, pero es mejor que ir retrasados. Y tenemos con nosotros ahora a alguien que yo les quiero presentar, que un de campesinos solamente tenía 10 miembros cuando se inició en 1962. Ellos eran César Chávez, Helen Chávez y sus ocho hijos. Uno de ellos, Paul Chávez. En aquel entonces, Paul y sus jóvenes hermanos y hermanas ayudaron a su padre a distribuir folletos en las áreas agrícolas en el Valle Central. Posteriormente, Paul fue negociador de la unión y director político. Desde 1992 ha sido líder increíble de un crecimiento increíble de lo que es ahora la fundación de César Chávez. Inspirando y sirviendo a comunidades en cinco estados del suroeste. La fundación de César Chávez contribuye y administra viviendas de calidad, pero a costo accesible. Opera una red de estaciones de radios educativas, incluyendo campesina. Provee ayuda educativa después de las clases escolares para estudiantes de bajos recursos. Y preserva el legado de su padre, nuestro fundador, uno de nuestros fundadores, César Chávez. Es un honor para mí y quiero dar la bienvenida y presentarles a ustedes al presidente de la fundación de César Chávez, una de nuestras entidades hermanas, Paul Chávez. Gracias, Teresa. Es un honor estar aquí con ustedes y te quiero dar las gracias por esa amable presentación. También quiero agradecer a la mesa directiva por invitarme a dirigir unas palabras a los delegados. De parte de la fundación César Chávez y la familia Chávez, les traigo un fuerte saludo, un fuerte abrazo a los delegados de esta Convención Constitucional. También queremos reconocer y felicitar a todos los delegados por su liderazgo y a todos los trabajadores del campo que representan que se pusieron en peligro durante ese tiempo de COVID para asegurarse que de este país tenga lo suficiente para comer. Toda esta nación, todos los Estados Unidos les debe una enorme gratitud a los que trabajan en el campo y nosotros. Estamos ahí también para darles las gracias por su gran esfuerzo. Muy buen hecho. El tema de esta convención es, si luchamos, ganamos. Un momento para felicitar a la Unión y los miembros por su arduo trabajo en la campaña electoral y por su gran victoria en la elección de Joe Biden y Kamala Harris. Pero también les quiero felicitar por las oportunidades que se van a brotar de esta gran victoria. Me gustaría compartir una lección que aprendí de mi padre César Chávez sobre si luchamos, ganamos. Fue hace casi 40 años cuando yo era director político de la Unión y montamos una campaña. Necesitábamos 21 votos en el Senado del Estado de California para confirmar un candidato crucial para la administración de la ley agrícola, para asegurar que se forzara la ley como se debería hacer. Y fue el último día de la sesión legislativa en Sacramento, los últimos días en el primer mandato del gobernador Jerry Brown. El nuevo gobernador, el que iba a entrar era muy amigo de los rancheros y pronto tomaría puesto como el próximo gobernador. Sabimos que la votación iba a ser muy cerrada. Mi padre y yo nos unimos con unos trabajadores ahí para ver la votación final en la Cámara del Senado, ahí en el Capitolio Estatal. Y el voto se tomó. Y nos faltó un voto para confirmar esa persona. Me acuerdo que me sentí mal, que estaba desbastado. Me acuerdo que eran como las 10 de la noche cuando mi padre terminó de hablar con los trabajadores, ofreciéndoles palabras de aliento y ánimo, ¿no? Cuando me dice, vamos a la casa. Fueron cinco horas desde Sacramento en nuestra casa aquí en La Paz, que queda al suroeste de Bakersfield. Y manejamos casi una hora sin hablar, pero él vio cómo me sentía. Y ya pasando por Stockton, comenzó a hablar. Me preguntó cómo me sentía y le dije que me sentía como lo había decepcionado a él y a los trabajadores y al movimiento. Y que me sentí mal, muy terrible. Y luego me preguntó, ¿hiciste todo lo que pudiste hacer? Sí, respondí. ¿Pudiste hacer algo más? Le dije que no, que hice todo lo que sabía hacer. Y luego me dijiste, pues trabajaste lo tan duro como pudiste. Y le dije que eché todas las ganas que tenía, que jamás había trabajado así en mi vida. Y luego me dijo unas palabras que parecen que haberlos dicho ayer. Me dice, mijo, recuerda, en nuestro trabajo no es como un juego de pelota donde después de nueve entradas el que tenga más carreras gane, el otro pierde. Y no es una carrera política donde los candidatos hacen sus campañas y el día de las elecciones el que saca más votos es el ganador y los demás pierden. Dijo, en nuestro trabajo, en nuestra causa, solo perdemos cuando dejamos de luchar. Solo perdemos cuando nos damos por vencidos. Y luego me dice, vamos a la casa a descansar. Porque mañana nos espera mucho trabajo. Lo que mucha gente no sabe o no recuerda es de que durante los 31 años que mi padre dirigió la unión, tuvo más derrotas que victorias. Sin embargo, después de cada derrota, después de cada vez que le tumbaron, se levantó del suelo, se limpió los pantalones y regresó a la lucha. Y para mí la lesión fue muy fuerte. Fue muy clara. La victoria es nuestra cuando persistimos. La victoria es nuestra cuando nos resistimos. Y la victoria es nuestra mientras que luchamos. Y así es como yo aprendí y nos ganamos. Muchas gracias, Teresa y miembros de la mesa directiva, por haberme permitido compartir unas palabras con ustedes aquí en esa convención. Esperamos que tengan una exitosa convención. Viva la causa y viva la unión de campesinos. Gracias. Muchísimas gracias, Paul. Te agradezco. Son palabras que de veras muchos de nosotros a veces que no estuvimos y que no compartimos las lecciones que todo que nos enseñó y que enseñó César a todos que trabajaron con él. Es bueno tener la oportunidad de escucharlas a través, en este caso, de ti. Y yo pienso que nos da la energía para continuar luchando. Muchísimas gracias, Paul.